¡Suscríbete al canal! 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 O en los establos para incorporar más caballos a nuestros establos También tenemos los caballos de carrera Como están viendo en pantalla en bonificación Los pura sangre, los nakota y los stumbread americanos Como puedes estar viendo en pantalla También tenemos en bonificación los caballos de guerra Durante todo este mes de mayo Que creo que es una actualización mensual También tenemos en descuento los estribos en la sección de nuestras sillas Como puedes estar viendo en pantalla Sale que están en bonificación las sillas Pero están en bonificación los estribos También tenemos en bonificación las provisiones Manzanas, betabel, apio, terrón de azúcar, la menta, el heno Increíble, esta bonificación es muy útil Para mantener a nuestro caballo siempre alimentado Aprovecha esta bonificación si tú eres un jugador veterano En Red Dead Online También tenemos en bonificación las provisiones En nuestro catálogo más cercano Como pueden ser en comida enlatada Vamos rápidamente y vemos lo que hay en bonificación Pum, manzanas y zanahorias Brutal, mejor que esto Nada te puede tocar O sea, es increíble Yo quería manzanas esta semana Quería manzanas y también quería zanahorias en bonificación Nos estarán regalando este atuendo Como siempre Rockstar ha traído esta temática Hace aproximadamente dos meses Regalándonos atuendos totalmente gratis La verdad bastante feo No me lo quiero poner Ni en mi velorio Por favor, no me lo quiero poner Consiste en un sombrero de apostador Como estás viendo en pantalla Totalmente negro También el abrigo es el abrigo Hardman Este que estás viendo en pantalla Totalmente gratis También nos estarán regalando esta camisa de diario Que te le irás poniendo todo consecutivamente Vayas entrando a la sección De cada uno de estos artículos Así que podrás acceder Totalmente gratis A estos artículos También tenemos pantalones de bandido Totalmente gratis Porque consiste en esto El atuendo que es gratis Botas Olvadas Desgastadas Pero en realidad no están desgastadas Se ven bastante nuevas Muchas gracias Rockstar Necesitaba estas botas También como puedes estar viendo en pantalla Tenemos prácticamente Todos los pantalones En bonificación En cuanto de bonificación Si te estarás preguntando ¿Cuánto es el descuento? 40% de descuento Auténticamente brutal También como estás viendo en pantalla Tenemos una gran variedad de gestos En bonificación Hasta gratis Nos los están regalando Deben ser gestos La verdad Muy interesante Que Rockstar Nos está regalando muchos gestos Gracias Rockstar Ahora sí podré decirle A la persona Que está enfrente de mí Que me siga Así como viste en el gesto Eres grande Rockstar Tú piensas en mí Y yo pienso en ti Eres crack También nos estarán regalando Este atuendo Del cazarrecompensas When Kenny Totalmente gratis En tu catálogo más cercano Y como puedes estar viendo Muchos gestos Esta semana Esta semana es la semana De los gestos Porque nos están regalando Prácticamente todos Y todos En bonificación Lo mejor de la actualización Esta Pistola Volcanic En descuento Pistola semiautomática De 537 a 375 Y pistola Mauser De 600 a 420 La Mauser Y la semiautomática Las mejores armas del juego A corta distancia O a dos manos Cinturón de cartuchera Pistola tejido Esto nos lo estarán regalando Con el atuendo Que Rockstar Nos estará regalando Durante todo este mes Y ustedes ven Como yo llevo la cabeza Llena de excremento Bueno Eso fue La actualización De Red Dead Online Durante todo Este mes Espero que les haya gustado el video Si es así Denle like Suscríbanse Cuento con su apoyo Y nos vemos En el próximo video Un saludo Estoy muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!